¿Qué va, Neto? ¿Qué va, Neto? Mira. Traje esto por si ya te fingaste a todas las que te mandé. No me gusta esta mierda. ¿Vamos a hablar? No sé por qué vienes, agarraron a uno. En el gabacho. Y si hablas, pues, se te acabó. Bueno, ¿sí? ¿Y qué más te han dicho? Están inquietas, razonas. Ya sabes que cuando pasa algo importante allá arriba, pues, entra... Sangre nueva, uno nos conoce, otro no. Tenías razón con lo de Camarena. Así nos vino a dar en la madre todo ese pedo. ¿Y ahora quieres que te ayude? Te voy a contar algo curioso de las cárceles. Nunca estás solo. Pero siempre tienes la sensación, aunque lo estás. Te sientes en tu casota lujosa. En tu pinche viaje de trofeo, con el pinche chango de la zona. Tienes un chingo de gente alrededor de ti. Pero en realidad no tienes a nadie. Porque preferiste una pinche bola de abogados y de políticos mugurosos, de mierda, en lugar de tus amigos. Pues, entonces, yo ya no resuelto tus problemas. A ver, ¿quieres que me disculpes o quieres? Perdón, cabrón. Pero tú sabes que hice lo que tenía que hacer. Vas a ser muy cansado de estarte convenciendo a ti mismo de que eres el héroe de la película, ¿eh? Ya me arreglé con el golf. Espérame. Convenciste a guerra de que le entrara la coca. Y con eso le voy a hacer palanca a los colombianos para que me paguen con producto. No voy a nada de estar vendiendo ya del otro lado. De tus pinches clans. Tato, ¿sí oíste? Vamos a vender del otro lado. Estoy a nada de ser el hombre más poderoso de México y te voy a sacar de aquí, te lo prometo. Ajá, ajá. No es que no puedo con este pinche gringo aquí atorado en la garganta, carajo. Sí que te afectó, ¿eh? Necesito que esto se acabe. Ok. Te voy a decir lo que tienes que hacer. Te vas a entregar los lindos. ¿Quieres que me entregue? Es muy fácil, lejo. Le tocas la puerta al tío Sam y le dices, ¡Ey, ve, me rindo! Listo. A los gringos hay que darles lo que quieren. Si te quieren a ti, te chingaste. Esto no se acaba nunca. Nunca. Y es mejor para ti que termines en una cárcel gringa porque se te agarran en México. Algo me dice que vas a acabar en una celda juntito a la mía. Y cuando todas estas pinches marranas, puercas, marragas se quieran destripar, no me voy a encargar de que se tarden todo el tiempo del mundo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!